aquí en madrid vale ha bajado muchísimo está en ahí colegas buenas tardes a todos bueno hoy les traigo un nuevo vídeo nos vamos a ir a viajar en el metro de madrid entonces hoy quiero enseñarles cómo es el transporte en metro aquí en madrid y cómo se compran los billetes qué costo tienen y todas estas cosas entonces bueno espero que disfruten este nuevo vídeo bueno aquí como pueden ver cuando uno llega y está aquí en madrid uno puede acceder a estos mapas aquí están las rutas de méndez álvaro pirámides acacias casa de campo mira nosotros estamos aquí estrecho alvarado tetuán ahora les voy a mostrar las máquinas y esta es la tarjeta del metro esta es sólo pago con tarjeta de crédito aquí aún así si tú quieres ver cuántos pasajes tiene introduces la tarjeta de aquí en esta ranura y ahí en la pantalla sale cuántos pasajes tienes también como pueden ver tiene su método braille ahí aquí se introduce la tarjeta de crédito aquí se introduce la clave de la tarjeta o lo que usted vaya a hacer y bueno aquí va siguiendo las como debe hacerlo y enseguida ya carga su tarjeta entonces bueno aquí está la otra máquina de metro de madrid que aquí se se usa también aquí también está con tarjeta y está para meter el dinero en efectivo aquí que está en cierta la tarjeta de que tarjeta ves las monedas todo esto el billete aquí en madrid vale ha bajado muchísimo está en el 8 con 50 y el de los 30 días está en 24 euros ojo al dato así está en las rutas así donde tú vas viendo donde te vas bajando por ejemplo nosotros nos montamos en en tetuán y vamos hacia a chamartín entonces cuando hace veras plaza de castilla y chamartín le dice que bambú y plaza y pinar de chamartín ves ahí se van viendo las rutas también están mapas aquí los mapas aquí el metro tiene mapas por toda parte las salidas de emergencia y como vamos por el subterráneo son túneles que no se ve nada afuera esta es una estación muy grande que tiene también salidas para para el tren de larga distancia de corta distancia tener rápidos y el metro ligero que llaman aquí y la renfe todos son trenes pero tienen diferentes nombres según hacia donde vayan a ir como pueden ver esta estación es una estación con unos con unos andenes con unos espacios super amplios aquí puede venir y correr andar caminar es una estación con unos tremendos espacios donde la gente se siente super cómoda sus ascensores sus escaleras eléctricas todas las informaciones aquí tú vas mirando hacia hacia dónde vas hacia pinar de chamartín hacia el hospital infanta sofía entonces tú según las flechas que vayas viendo vas a viendo hacia qué lugar tienes que tomar ves si vas hacia el chamartín ahí ya sabes ruta 1 miras la flecha y sabes que esa ruta va hacia hacia pinar de chamartín o sea hacia el final de la ruta son espacios muy amplios aquí está toda la información digamos este tren 10 es otro otra ruta aquí están las estaciones cusco el santiago bernabéu el estadio y está la concordancia con qué rutas más en cada parada por ejemplo nuevos ministerios para la ruta 6 y 8 en la plaza de castilla para la ruta 1 y 9 y así sucesivamente bueno amigos ahora vamos a ir a coger la línea 10 hacia la plaza de españa esta es otra otra otro tan diferente porque el tren de tetuan es un tren que estaba un poco antiguo es un tren bastante antiguo entonces ahora vamos a tomar la línea número 10 hacia la plaza de españa entonces les cuento que nos metimos en una estación que no era ahora nos toca ir a la siguiente estación bueno mis queridos amigos yo espero que les haya gustado mucho este vídeo que me den like que hagan comentarios que compartan y me sigan en mi canal espero estén a gusto con todos estos vídeos que estamos subiendo en youtube en facebook y que sigan viendo mis vídeos hasta pronto